Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Baker Dye y tal y como veis por el título del vídeo y por las imágenes hoy vengo con esta receta de magdalenas con copete o pues eso, con el piquito típico pero es una receta que voy a estar preparando sin levadura, ¿vale? hace tiempo que me quedé sin levadura por el tema del confinamiento, sigo sin encontrar así que lo he hecho con gasificante, con los sobres dobles sirve también para repostería pero digamos que no hace exactamente el mismo efecto es un impulsor pero no es tan potente, así que yo creo que para haberlo hecho sin levadura ha quedado bastante bien, ya veis que han sacado el copetito he estado utilizando en este vídeo la receta de Ana Recetas Fáciles que es una mujer encantadora, la conocí en Valencia hace pues el año pasado y la verdad es que es majísima, así que he utilizado la receta de su canal para que lo sepáis, todos los trucos que da ella funcionan genial así que los he puesto a prueba y aunque la receta ha sido un poco diferente pues por eso, ¿no? porque primero no tenía la ralladura de limón y no tenía levadura pues han quedado unas magdalenas deliciosas así que nada, no me enrollo más y si queréis ver cómo lo he preparado, acompáñadme bueno pues bienvenidos a una nueva receta, os voy a enseñar un poco los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas magdalenas vamos a necesitar huevos, leche, aceite de girasol, azúcar, mantequilla o margarina derretida vamos a necesitar levadura química, yo como no tengo voy a utilizar gasificante, los sobres dobles y vamos a necesitar también harina de trigo necesitaremos también una pizca de sal y un poco de azúcar adicional para espolvorear al final y vamos a empezar poniendo los 4 huevos en un bol que sea bastante amplio porque vamos a estar batiendo con las varillas eléctricas yo os recomiendo que lo hagáis con este tipo de varillas si no tenéis pues hacedlo con las manuales pero os vais a borrar mucho trabajo añadimos el azúcar y ahora lo que vamos a hacer es batirlo hasta que esto doble el volumen, espume y blanquee para que ya lo tengamos así, que veáis que ha espumado bastante y que ha blanqueado la mezcla paramos y ahora vamos a añadir la leche vamos a añadir el aceite de girasol y vamos a añadir también la mantequilla o la margarina derretida que ya debería de estar templada volvemos a batir hasta que se integre todo bien y ahora lo que vamos a hacer es mezclar en el plato donde tenemos la harina el impulsor junto con la harina yo ya os digo que estoy utilizando sobres dobles de gasificante pero si no pues utilizar levadura os dejaré las cantidades de ambas opciones los ingredientes ya sabéis que os los dejo listados tanto en pantalla como en la cajita de información añadimos también una pizca de sal y lo vamos a mezclar y una vez mezclado vamos a añadir esta mezcla de ingredientes secos a la masa que ya teníamos aquí lo voy a hacer en dos veces, pondré mitad y mitad lo vamos a batir asegurándonos de que no quede ningún grumo añadimos el resto de la harina de los ingredientes secos y de nuevo volvemos a batir una vez tenemos la masa así con una espátula vamos a ayudarnos para quitar los posibles restos que hubiese pues eso, en las paredes del bol acabamos de mezclar un poco a mano y ahora lo que vamos a hacer es tapar con un papel film con una tapa, con un plato, lo que tengáis y vamos a llevar la masa a la nevera durante una hora para que se enfríe y repose vale, y para hornear las magdalenas vamos a utilizar un molde de este tipo de muffins o para magdalenas el mío es de 12 cavidades y vamos a utilizar también papelillos de estos para magdalena es importante que tanto si utilizáis un molde de este tipo como si utilizáis uno de silicona tengáis en cuenta que los de silicona si no son de los rígidos de los que aguantan y no se abren no os servirán, vale tenéis que utilizar un molde que comprima el papel para que no se expanda y mientras he ido colocando todos los papeles de las magdalenas he ido precalentando el horno a 220 grados calor arriba y abajo bueno pues ha pasado ya una hora y la masa se ha enfriado no sé si podéis ver que está más durita así que vamos a rebañar bien y vamos a ir rellenando los moldes para magdalena vamos a ponerlos como hasta tres cuartas partes de su capacidad cogerlo con una cuchara la masa o podéis directamente ponerlo en una manga pastelera e ir llenando vale y una vez puesta la masa en las cápsulas vamos a espolvorear un poquitito de azúcar no mucha y una vez lo tengamos espolvoreado lo vamos a llevar a hornear lo vamos a tener a 220 grados calor arriba y abajo durante 10 minutos y pasados estos 10 minutos bajaremos la temperatura a 200 grados y lo tendremos 5 minutos más bueno la primera hornada ya está lista algunas sí que han sacado un poco de copete aunque yo esperaba que sacasen más no sé si es porque realmente no he utilizado levadura y he utilizado gasificante que podría influir o que la masa no estaba lo suficientemente fría la segunda tanda va a estar más fría la masa así que vamos a probar con esas que tal vamos con la segunda hornada a ver si con esta hay más suerte vale pues efectivamente mirad que diferencia esta sí que ha hecho copete esta segunda hornada sí que ha hecho pues eso la puntita típica de las magdalenas así que al final no os confiéis mucho con el tema de los tiempos porque en mi caso ha necesitado la masa una hora y cuarto de nevera así que ahora ya sabiéndolo lo haré así en el futuro no os cuesta nada dejarlo un ratito más porque al final igual que los hornos no todos calientan igual a la misma velocidad pues hay neveras que tampoco pues están igual de frías que otras así que pues oye esta segunda hornada perfecta bueno y aunque la primera hornada no ha hecho copete como podéis ver aquí la diferencia comedlas igual eh porque están buenísimas no tiene nada que ver al final es un tema un poco estético la magdalena está buena igual vamos a abrir una y vemos como han quedado por dentro huelen súper bien huelen muy muy bien se sienten súper blanditas bueno esto está de muerte mirad que esponjosita madre mía que delicia bueno pues ya veis que la receta ha quedado muy rica las magdalenas están súper tiernas y la verdad es que el copete les da un toque que hombre pues queda mucho mejor los trucos ya los habéis visto súper importante que la masa esté fría yo al final lo que vi por la experiencia que habéis visto en el vídeo de la primera hornada y la segunda hornada es que en mi caso pues tuve que dejar más tiempo la masa en la nevera al final fue como una hora y cuarto o una hora y media aproximadamente y luego el tema del horno creo que lo tendría que haber precalentado durante más tiempo lo tuve precalentando aproximadamente unos 20 minutos y creo que a lo mejor media hora habría sido mejor pero bueno en cualquier caso han quedado deliciosas así que muchísimas gracias a Ana por la receta ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo también que me podéis seguir en mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo pues eso para no perderos mi día a día los posibles directos que pueda hacer y sin más que acabéis de pasar un feliz martes un besito y hasta la próxima adiós 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 adiós